Un proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la tarifa mensual del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante. Gracias, presidente. Pues efectivamente, vengo a relatarles la vida de un asalariado en México. Al asalariado, mi pregunta, el patrón de cada quincena le retiene, sin deducciones, la tasa que marca el ICR. Tiene que pagar hasta un 35 de ICR, 16 de IVA, si compra refresco, un peso por litro, si compra galletas, chocolates, 12 u 8% de IEPS, los 3 IEPS del gasolinazo, si trae celular, 3% de IEPS comunicaciones, si compra casa el ISAI, si la tiene el predial, si compra carro y san, si lo tiene tenencia, agua, gas, luz, derechos, aprovechamientos, etc. Esa es la vida del asalariado mexicano. En 2014, además, con una reforma hacendaria, lejos de ayudarlo, le incrementaron la tasa a 35%. Hoy en México, las empresas tributan con el 30% y a los asalariados se los subieron a 35%. No les bastó, le prohibieron las deducciones. Las empresas pueden depreciar sus inversiones, pueden deducir sus gastos, pueden diferir con planeación fiscal y el asalariado, nada. Un 10% y me lo compruebas. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta informalidad. Pues porque hay un sistema injusto. No se respeta el artículo 31 constitucional que exige que el sistema sea proporcional y equitativo. Con los asalariados ni proporcional ni equitativo. Yo quiero platicarles que en el doctorado hicimos un ejercicio. Le pedíamos al INAI que nos diera a conocer cuánto ICR ponen los 100 más grandes de México. Y alegando secreto fiscal, nunca nos dijeron. Pero no es tan difícil determinarlo. Esas empresas cotizan en bolsa, a los accionistas públicamente les dicen cuánto ingreso tuve y cuánto pagué de ICR. Y les aseguro, porque en 2015 así fue, no pagan ni el 2%. Ni el 2%, el top 10 hay unas que llevan décadas sin pagar. Pero el asalariado, el 35% y sin deducciones. Por eso la iniciativa es muy sencilla y con esto cierro. Vamos a regresar al esquema que estábamos en 2015. Bajemos la tasa de 35 a 30 como la tenían en 2015, como la paga el empresario. Denle las deducciones, déjenos deducir la colegiatura, los gastos médicos, los dentales. ¿Por qué tratar como segunda al asalariado y como príncipes a los top 100? Muchas gracias, presidente.